Mariano Juárez, bueno, pues ya está lista la revancha con Caguarda. ¿Cómo ves el desafío? ¿Ahora no va a haber dudas en quién va a ganar? No, está bien. ¿Cómo te estás preparando? Muy bien. ¿En dónde te estás preparando? Hoy mucho hermetismo. Ahorita no quiero hablar nada, simplemente nada más que te voy a ir a pelear así con toda la revancha, pero es el único que lo quiero hacer. Oye, para el 10 de octubre, ¿en qué fase de tu preparación estás? Pues voy a estudiar que es parte, no sé cómo le diga mi entrenador, pero pues lo único que les quiero decir hoy está. Les esperen que quédos juegan. ¿Por qué es el secreto, Mariana? ¿Perdón? ¿Por qué es el secreto, Mariana? ¿Por qué sí? Prefiero ser reina de mi silencio que esclava de mis palabras.